El libro que presentamos forma parte del proyecto Global Tech, impulsado por la Fundación Par Scientific de la Universitat de València, con el objetivo de incidir en la necesidad de una progresiva internacionalización de la actividad de investigación e innovación en un contexto claramente marcado por la globalización. En este caso particular, queremos llamar la atención de las ventajas que brinda para ello los consorcios y las alianzas estratégicas. La investigación colaborativa constituye también el ámbito en el que se desarrolla y materializa la actividad de investigación en el contexto europeo. En el programa marco de la Unión Europea, en el cual se mueven y actúan los referentes, tanto científicos como tecnológicos, las empresas más innovadoras en el ámbito del desarrollo de nuevos resultados y nuevas competencias en los distintos ámbitos tecnológicos y de negocio, obligan a que todos los actores de referencia, también españoles y todas las grandes empresas que desarrollan innovación, deberían aspirar y aspiren a moverse en el ámbito internacional de la investigación europea. Estamos en el top de la investigación colaborativa. Es la estructura más compleja y, por tanto, debemos de ser conscientes de que nos vamos a encontrar con una tipología muy amplia de casos, desde los sujetos a los objetivos, a los fines de esos consorcios externos y, por tanto, no caben fórmulas onicomprensivas. Cada caso hay que tratarlo de manera independiente. Este ebook aborda muchas de las claves que requiere un gestor de investigación del sistema público de Imasd o incluso un gestor de Imasd de una empresa para poder identificar y desarrollar oportunidades de colaboración en el ámbito de Imasd y conformar consorcios operativos capaces de desarrollar proyectos competitivos. Tenemos grandes retos que abordar y a ellos se unen los daños sociales y económicos que la pandemia ha provocado y urge resolver. La Unión Europea para ello ha puesto en marcha el mayor paquete de estímulos financiado con cargo a su presupuesto. En este sentido, la colaboración público-privada va a jugar un papel crucial en la resolución de estos grandes retos globales y también para promover aquellos proyectos que puedan vincularse a estos fondos europeos. Proyectos que sin duda tendrán que ser de gran alcance, gran envergadura, que contribuyan a superar la actual crisis y con capacidad de transformación hacia una Europa más moderna y más sostenible.